¡Puera huevo, huevo, roda! ¡Puera seca, puera seca! ¡Puera huevo y corazón! ¡Puera mara se merece la primera división! ¡Que me van a demostrar! ¡Que ya de nada ganar! ¡Generé a mi campeón! ¡Que nos llevan al encontro! ¡Todos los quiero yo! ¡Que me deje todos! ¡Que voy a ver a te ser! Porque los jugadores se van a desbordar Salirán allá, que está el campeón Ya no se van a desbordar Como los jugadores se van a desbordar Que los jugadores se van a desbordar Dale, yo pierda, no me importa Porque yo te sigo igual Que los jugador cada vez te quiero más No sé lo es porque desde yo no si no puedo estar De agua, miro, a la cerveza, la miroca sin parar Dale, yo pierda, no me importa Porque yo te sigo igual El lugar a la gente que lo haza Yo soy oído en el monte de reacciones Aquí no me he ido No me he ido Así no me he ido No me he ido No me he ido